Andale Mendoz Sánchez Y también Marta van a conseguir besitos Y van a sacrificar ese bello cuerpecito También voy a adivinarles a las que llame Leonor La piedra que más les gusta es la piedra del peñón Y todita las que tengan en el yo nombre Rebeca De nuestro perfume que usan C-A-M-A ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chiquea! Y esto es para la cuca Para la chiquis Y para la yois A las rodillas las que tengan el bello nombre de amparo El color que más les gusta es el rojo colorado Y para aquellas que tengan ese nombre de lucero El número de sus suertes en mi lado es el cero Las que tengan pelo rubio también voy a adivinarles Que su día más favorable es el mes que caiga martes Que quiera va a llamarme Que sus problemas resuelvo Búsqueme en el directorio Que el teléfono no tengo Y te lo dije, morena ¡Uy, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.